Cuando nosotros hablamos de sustentabilidad en tecnología de aplicación, nosotros queremos lograr que estas aplicaciones que se están realizando en el campo, ellas lleguen en su máxima cantidad en el cultivo, que es donde ellas tienen que estar llegando. Con eso nosotros ganamos un mayor retorno económico para el productor que está invirtiendo en sus productos, como también nosotros logramos la parte ambiental. ¿Por qué eso? Porque cuando nosotros depositamos el producto donde tiene que estar depositado, nosotros no estamos generando contaminación en el medio ambiente. Entonces con eso nosotros logramos una aplicación sustentable. Terex, la evolución de su campo.